Hola a todos bienvenidos aquí de nuevo a un vídeo más aquí a la mar de rico yo soy Marta y hoy vamos a hacer langostino con crema de coco al curry es una receta que se hace rápidamente muy sencilla y está riquísima así que vamos a empezar ya a hacer esta magnífica receta bueno por el ingrediente que necesitamos para esta receta es 2 tomates, sal, jugo de coco, curry, nuestro langostino y aceite de oliva virgen extra ahora sí empezamos con esta receta que lo primero que vamos a hacer es pelar los langostinos así que vamos a empezar a pelar nuestros langostinos y reservamos la cabeza bueno pues ya tenemos los langostinos pelados así que ahora vamos a hacerlo en la sartén le vamos a marcar por un lado y por el otro a continuación vamos a añadir aceite de oliva virgen extra a la base un poquito así esperamos que caliente y añadimos los langostinos marcamos por un lado y por el otro lado ya tenemos el aceite caliente así que añadimos los langostinos dejamos un ratito por una cara y después le damos la vuelta le vamos a añadir ahora sal añadimos sal y ahora sí esperamos un poquitito ahora le damos la otra vuelta a la otra carita a todos y también esperamos un poquitito así que vamos dando la vuelta a cada uno de ellos bueno pues ya lo hemos arcado por las dos caritas ahora sacamos y reservamos ahora la misma sartén añadimos un poquito más de aceite esperamos que caliente un poquito y vamos a añadir las cáscaras y las cabezas de la gamba para y aplastamos un poquito las cabecitas para coger el juguito que sueltan vamos a añadir entonces las cáscaras y las cabecitas de langostinos vamos a ir aplastando para que vaya soltando el juguito bueno pues ya lo retiramos bueno y ahora ya que hemos retirado ya las cáscaras de los langostinos añadimos un poquito más de aceite dejamos que se caliente y ahora vamos a añadir el tomate ya triturado bueno pues ya está caliente añadimos el tomate y ahora vamos al serán que se consuma todo el líquido y que removemos y esperamos que se vaya consumiendo hasta que quede todo consumido y que por lo menos esperamos unos cinco minutos que se vaya haciendo poquito a poco echamos el tomate en la misma sartén donde hemos hecho las cáscaras y las cabecitas del langostino para que coja saborcito igual como hemos hecho también los langostinos en la misma sartén así que vamos a esperar que se vaya reduciendo bueno pues ya se ha reducido el caldo del tomate tiene que quedar así vale así y ahora añadimos la leche de coco añadimos la leche de coco y vamos removiendo y mezclando bien los dos ingredientes así que vamos mezclando y removiendo vamos a remover bien y mezclando ahora a continuación vamos a añadir dos cucharaditas de curry una y dos y seguimos removiendo ahora vamos a añadir un poquito más de sal y continuamos removiendo como podéis observar poquito a poco va espesando tenemos que conseguir que quede muy espesita bueno pues ya hemos conseguido los pesitos que queríamos veis y ahora a continuación le vamos a añadir los langostinos aquí añadimos los langostinos y mezclamos y movemos un ratito más bueno pues mirad que colorcito está empezando ya a coger mirad que buena buena salsita así que ya si la vamos a retirar y es dejar que se enfríe un poquito bueno pues ya lo hemos dejado reposar mirad que pinta y ahora si lo vamos a colocar en un plato para que veáis como queda en un plato bueno pues ya tenemos aquí nuestro langostino con jugo de coco y curry lo he acompañado con espagueti y podéis acompañarlo con arroz con patatas o con lo que más os guste así que nada un besito a todos espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau